No es un día en que no puedes seguir Y volverás Y tú me has secado Y llorarás Todo el mundo abandonado Y sentirás Y la vida se te acaba Y así verás Y sin mí no va a estar Ay, 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 ay Y sin mí no va a estar Por los caminos en la vida Por los caminos en la vida Y se me ha arrepentido Sé que va a ser hoy en día Y que no puedo seguir Y así verás Que sin mí no va a estar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que sin mí no va a estar Y me ha arrepentido por los caminos en la vida Pero por que me quieras, por estar entre sus brazos No es posible que un día me diga mi vida, te quiero tonto Y de los ojos menos me siento loca Ayer mandó florero lleno de rosa Una gata me dice cosas hermosas Te quiero tonto, mira mía Y de los ojos negros me viene loca Y de los ojos negros me tiene enamorada 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 Que me suban las palmitas arriba la gente que está bailando suelta Y de los ojos negros me tiene enamorada Y de todas las cosas que me provocan Y de los ojos negros me tiene enamorada Y de los ojos negros me tiene enamorada Y de los ojos negros me viene loca Y de los ojos negros me tiene enamorada Gracias. 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 ¡Aplausos por ustedes! Te deseo a los dos cumpleaños feliz ¡Felicidades! Bueno, espérate Tina, espérate. Sábado Dimension Show, jueves, nuestro grande compañera Willy Latina y viernes Juanjo Show. Y nada. Me enamoré de ti. ¿Y qué? Para todos ustedes. ¡Me enamoré de ti! ¡Cubia! Qué locura seré, como tú soy, te amo. Y si soy tu capricho, no me importa saberlo. Tú me vuelves tan loco y no veo ser consciente. He caído en un trampa como el más inocente. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Me enloqueció tu piel. Y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Yo en la media moriré. Yo en la media moriré. Ciego por ti. Pido que no me olvides. Siento. Me enamoré de ti. jceis! Soy tu capricho, no me importa saberlo Te has metido en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, no me importa quemarme Me enamoré de ti, me enloqueció tu piel Me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti, me lléveme de amor Y que me enamoré de ti, y lo que no me olvides No me enamoré de ti, me enamoré de ti con su piel y que me arrodice, tanto amor imposible, me enamoré de ti, que yo empeñé de amor y que me sigo por ti, y no te, no me olvides, amor. ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Aplausos! ¡Unido! Cumpleaños Te deseamos Cumpleaños ¡Felicidades! ¡Felicidades a la gente que cumpleaños hoy también para todos! ¡Arriba! ¡Oigan! ¡Felicidades a la gente que cumpleaños hoy también para todos! El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita, que no la tire, que no la tire El que tenga un amor, que lo cuide La salud y la platita, que no la tire, que no la tire ¡Felicidades a la gente que cumpleaños hoy también para todos! ¡Felicidades a la gente que cumpleaños hoy también para todos! ¡Felicidades a la gente que cumpleaños hoy también para todos! ¡Felicidades a la gente que cumpleaños hoy también para todos! ¡Felicidades a la gente que cumpleaños hoy también para todos! ¡Felicidades a la gente que cumpleaños hoy también para todos! ¡Felicidades a la gente que cumpleaños hoy también para todos! ¡Felicidades a la gente que cumpleaños hoy también para todos! ¡Felicidades a la gente que cumpleaños hoy también para todos! ¡Felicidades a la gente que cumpleaños hoy también para todos! ¡Felicidades a la gente que cumpleaños hoy también para todos! ¡Felicidades a la gente que cumpleaños hoy también para todos! Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita brillante no lloró Se queda pequeña la caseta y moro Por eso mis labios me dicen te amo Cuando estamos juntos más tosera ¡Ayúdame a cantarlo! ¡Ayúdame a que haya querido! ¡A que haya amor, a que haya amor, a que haya amor, a que haya amor, a que haya amor Cuando tomo de polvo y parque caminé en la sur Parece mentir ¡Vamos! 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 ¡Gracias!